Con su venia, diputado presidente, a través de esta ley damos cumplimiento al artículo segundo transitorio de la reforma político electoral que obliga al Congreso a emitir una ley general en materia de delitos electorales. Este será de alcance nacional y se establecen los tipos penales en materia y sanciones aplicables en este tema. Dentro de esta reforma se contemplan diversos tipos penales. En primer término, este nuevo dispositivo legal en materia penal garantiza los mecanismos efectivos para tutelar el sufragio efectivo y la justificación de los derechos políticos de los ciudadanos mediante la actualización e incorporación de nuevas conductas como tipos penales, como es de considerar que estas atentan contra la libertad del sufragio y las bases fundamentales de nuestro sistema democrático, que tomando en cuenta las experiencias electorales y prácticas fraudulentas de los últimos años, se ofrecen ya los siguientes castigos. A quien ofrezca o entregue votos a cambio de un pago o en dinero en especie o en promesa para recibirlo. A quien por voluntad propia o bajo amenaza, coaccione a ciudadanos para votar a favor de un candidato, partido político o coalición. Al que condicione la prestación de un servicio público o del cumplimiento de programas o obras públicas a cambio de la emisión del sufragio a favor de un partido político, coalición electoral o candidato. También se considera la construcción de la fiscalía especializada en materia electoral. Consideramos de la mayor importancia el desarrollo del diseño institucional de esta fiscalía, ya que aunque dependerá desafortunadamente de la Fiscalía General de la República, no puede seguir siendo un apéndice faccioso, como lo ha sido actualmente la FEPADE, del Poder Ejecutivo y por el contrario debe convertirse en un auténtico garante de la justicia electoral. A través de esta ley se ha logrado sentar las bases para que la fiscalía especializada sea la autoridad encargada de vigilar y supervisar la debida substanciación, investigación y persecución de los delitos electorales. Para ello, estamos proponiendo que esta fiscalía electoral cuente con la mayor amplitud de facultades y atribuciones que le permitan conocer mediante las denuncias o querellas las acciones o omisiones que puedan constituir delitos electorales y prácticas precisamente que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en los términos que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en coordinación con las fiscalías de las entidades federativas y otras autoridades de los tres órganos de gobierno de conformidad con los protocolos de actuación. Por ello, compañeros diputadas y diputados, el grupo parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Sin embargo, como lo dejamos claro de manifiesto en la sesión de la Comisión de Gobernación el día que discutimos esta minuta del Senado, aunque sí representa un avance, se dejaron afuera delitos como precisamente la creación de estructuras paralelas sofisticadas de financiamiento, como fue precisamente los amigos de Fox o la compra de votos, desafortunadamente, de la última elección hecha a través de Monex y Soriana. Y tal vez también se dejaron fuera porque así les combino a estos partidos que se han venido beneficiando de estas prácticas fraudulentas. Entonces, ojalá, compañeros diputados, con esta ley baste para tener un cese a estas trapacerías. Finalmente, es una triste realidad que en esta ley se tengan que reconocer también fenómenos de la ingobernabilidad de la República y de la ineficiencia de las autoridades de la Secretaría de Gobernación y de nuestras fuerzas de seguridad nacional. En esta minuta estamos aprobando nuevos delitos electorales que tienen que ver con la violencia del narcotráfico, porque en varias entidades en estos tiempos de crisis no se puede salir ni a votar, o bien los candidatos vienen apoyados por diversas mafias del crimen organizado. Quien cause temor o miedo o perturbe el orden también será sancionado por cárcel, a quien ejerza violencia. Y de no hacerlo, ojalá precisamente se quede cero impunidad en la violencia de estas comunidades que se rigen también por usos y costumbres. Compañeras y compañeros diputados, hoy votaremos a favor del presente dictamen porque es un avance, pero un avance que les digo con toda franqueza a nadie nos deja plenamente satisfechos. Ojalá y abonemos por una legislación más rígida y con menos vacíos y tipos penales específicos para que ninguna práctica disfrazada y fraudulenta que cada seis años o tres años fabrican estos expertos y mapaches electorales quede sin ser castigada, cero impunidad. Gracias, diputado presidente.